hola hola bienvenidos a un nuevo tutorial y en esta ocasión vamos a realizar una linda portada de temática de mario bros iniciamos y en esta ocasión vamos a estar utilizando un marcador permanente negro pero tú puedes iniciar para más confianza con lápiz recuerda que puedes borrar cuantas veces sea necesario hasta que logres los trazos de cada parte del dibujo entonces el punto de partida fue el cabello que está junto a la oreja luego seguimos con la barba la gorra y en este momento estamos haciendo la nariz el bigote si te fijas hay elementos del dibujo que deben ser un poco más grandes porque así se caracteriza el personaje continuamos con los ojos y hacemos dos punticos para dar la ilusión de una mirada mucho más tierna hacemos las cejas y vamos rellenando aprovecho para contarte que una táctica para aprender a dibujar es aprendiendo de los errores es decir que si el primer intento no te sale como lo esperas puedes hacerlo una dos veces más tres veces más las veces que sean necesarios hasta que logres tener el resultado que esperas aquí lo importante es que disfrutes el proceso y recuerda que todo experto alguna vez fue principiante de tal manera que no te desmotives cuando tengas algunos errores en el proceso de los dibujos en el proceso de las letras de esta manera vas a inspirarte mucho más y vas a creer en ti cada vez que intentes algo nuevo continuamos con la gorra y en este caso vamos a utilizar un marcador a base de alcohol recuerda que en un vídeo del canal te cuento cuál es mi colección de marcadores de esta manera puedes conocerlos un poco más para qué sirven y cuáles son los pigmentos para el rostro puedes utilizar un tono durazno en este caso no tenía otro a la mano entonces utilice este punta pincel y es importante que si vas a utilizar un plumón con este tipo de punta lo trabajes de manera inclinada para no afectar la punta agrega un poco de profundidad para ello puedes utilizar un lápiz de color un poco más oscuro al tono durazno de base y puedes realizar esta técnica de degradado recuerda que en instagram tenemos tutoriales y live guardados donde te indico paso a paso muchos de estos ejercicios la idea es que poco a poco vayas creando la ilusión de esta sombra súper bonita en el rostro del personaje con un tono rosa puedes decorar el sector de la boca y ahora con otros marcadores en este caso elegí los tonos verde y amarillo para realizar estas líneas acorde a tonos que también puedes encontrar en la película tú puedes seleccionar los de tu preferencia y pasamos al texto para ello puedes guiarte de nuestras letras que encuentras en las cartillas de hacia el formato físico o digital en este caso estoy utilizando el estilo semi cursiva luego agregamos un poco de relleno para finalizar puedes agregar un tono gris y esto servirá para resaltar un poco más el dibujo y si deseas agregar un poco más de luz puedes utilizar un marcador blanco este es un jelly roll y listo así ha quedado nuestra portada de mario bros cuéntame si te gustó agregamos estrellas corazones algunos punticos como decoración y recuerda que tú también lo puedes intentar cuéntame si te gustó la clase no olvides suscribirte a nuestro canal seguirnos en nuestras redes sociales y bueno nos vemos en un próximo tutorial chau chau